Se han generado muchas situaciones dificultosas, que han generado un sentimiento, con sentimientos encontrados en la población. Y aquí la población lo que está pidiendo para generarle tranquilidad y generarle transparencia, sobre todo nosotros que hemos llamado a nuestros seguidores, a los que nos han dado el apoyo, agradeciéndole también a la paz, la tranquilidad, porque eso siempre es lo que nos ha representado. Porque sería muy triste, de otra parte, que ocurra algo que no sea debido y que genere intranquilidad en nuestra población. Pero, como usted explicaba al principio, aquí hay muchas actas con irregularidades. Hay una sola acta, que la transmisión fue 40 votos menos para nosotros, que nuestro abogado que nos está representando aquí también, en la provincia, Héctor Catellano, tiene las actas en la mano. Bueno, entonces, ayer se acordó que se iban a contar todos los votos, en el pleno de la Junta Municipal de Las Guaranas. Solo fueron contados los votos nulos, entonces se iba a tomar un receso para volver a recontar todos los votos, para generar tranquilidad en la población, porque no hay nada que ocultar, no hay nada que temer. Entonces, ahora también sometimos una instancia para que se hayan contado todos los votos. Pero, según nos explica el secretario, que ellos no tienen control de eso, que ahora se está haciendo imposible contar todos los votos. Bueno, nosotros llevábamos un 38, me parece, 39 a 31, me parece. Pero no solo eso, sino que nosotros teníamos un centro de cómputo, el compañero Juan Comprez nos había facilitado. Y en ese centro de cómputo los números iban muy diferentes a la realidad. Incluso nosotros vinimos a buscar la última alta aquí, a la Junta Central Electoral, a eso aproximadamente a las 1 de la mañana, 12 de la noche. Y todo iba de manera que todo el mundo estaba convencido, ya que no había duda. Pero de repente, después de la transmisión, es que la cosa varía. Como le expliqué al principio, solo estamos pidiendo que se cuenten los votos de manera tranquila, porque ya se acordó ayer. Por ejemplo, si tú te pones en la posición de la población, y tú calma una población, en el caso nuestro, le pedimos que apeláramos a su generosidad, a la paz, que siempre lo ha caracterizado. La Junta, el presidente de la Junta Municipal, se comprometieron a recontar todos los votos. Eso fue lo que nos dijeron en la mañana, que ellos estaban en la mejor disposición de que las cosas quedaran claras, y que iban a proceder a hacer una validación de las actas y un reconteo total de todos los votos. Cuando comenzaron a revalidar las actas, entonces comenzaron a verse las irregularidades que nosotros ya previamente habíamos estado exponiendo. Irregularidades como que en actas aparecían números diferentes a lo que era el conteo en las mesas. Y se comprobaron cuando se fueron a las valijas y se sacaron esas boletas. Y se verificó que el contenido de la boleta no se correspondía con el de las actas. Aquí le tenemos dos ejemplos para mostrarles. Por ejemplo, esta acta corresponde a la 207. Si ustedes suman el total de votos que ahí supuestamente se emiten, ellos establecen 279. Cuando se hace la sumatoria de esos números, queda en 264. A una inconsistencia que no coincide el número de votos emitidos con el número total de votos que ellos establecen que se contó en ese lugar. En esta otra acta pasa algo más asombroso todavía. Y es que en el colegio, al momento de validar el acta, se establece que la fuerza del pueblo ha obtenido 42 votos. Y al momento de transmitir el acta, de manera sorprendente, mismo acta 42, 154, entonces cuando vamos a la fuerza del pueblo, simplemente aparece transmitiendo dos votos. Es decir, que en la transmisión prácticamente se pierden 40 votos a favor de Lenín. En una sola mesa. Entonces, hemos solicitado esa validación y ese reconteo. Pero, se ha enviado una solicitud a la Junta y ellos han paralizado lo que tiene que ver con el conteo, supuestamente, porque algunas de esas irregularidades debieron proponerse en la mesa al momento de las elecciones. Cosa que no tiene sentido, porque en este caso no estamos hablando del acta que se llena en la mesa, sino en el momento en que se transmiten los datos. Hasta esta hora, los seguidores del candidato Lenín Campos se mantienen apostados en la parte frontal de la Junta Electoral, exigiendo el conteo nuevamente de los votos emitidos por esta institución. Para NTN, reportó Joana Paulino. ¡Gracias!